Hola, me llamo Israel y soy un bibliotecario de la biblioteca de Jacinto City y hoy vamos a leer el libro La Paloma Necesita un Baño, escrita e ilustrada por Mo Willems y traducida al español por Ana Gisteri. Este libro es publicado por Happier in Books for Children en inglés y por Andana Editorial en español. El libro está leído con permiso del autor. Vamos a empezar. La Paloma Necesita un Baño. Hola, no sé si te has fijado, pero la Paloma está muy sucia, así que me iría bien que me ayudaras, porque la Paloma Necesita un Baño. Es cuestión de opiniones. ¿Qué bromista? En realidad. No necesito ningún baño. ¿Ya me bañé el mes pasado? Bueno, creo que fue el mes pasado. Limpio, sucio, solo son palabras, ¿no? Yo me siento limpio. A lo mejor eres tú quien necesita un baño. Sí, ¿cuándo fue la última vez que te bañaste? Oh, pues hace poco, sí. La vida es muy corta. ¿Por qué perder el tiempo en cosas sin importancia? ¿Cómo bañarse? ¿Qué olor? Yo no huelo nada. Y si oliera algo, es un olor muy normal en una paloma. ¿Sabes que hay sitios donde bañarse es de mala educación? Todas estas moscas volando a mi alrededor son pura coincidencia. ¡Qué peste! ¡Puah! ¡Vámonos! ¡Date un baño, tía! Vale, de acuerdo. Si para ti es tan importante, ya me baño. Vaya, esto no me va a gustar. El agua está muy caliente. Está muy fría. Hay mucha agua. Hay muy poca. Está muy tibia. Ahora quema. Está muy fría. ¡Quema otra vez! Está muy mojada. Fría. Hay muchos reflejos. Faltan juguetes. Sobran juguetes. Todavía quema. Bueno, supongo que así está bien. ¡Chuf! Anda, qué divertido. Limpio, 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 re limpio. Me encantan las burbujas. Mira, tengo los deditos arrugados. La, 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 cantando en la bañera. Esto es vida. Hola. 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 ¿Cómo estás? Muy bien. Soy un pez. Soy un pez. Diez horas después. ¿Puedo quedarme en la bañera para siempre? Y fin. Gracias por venir conmigo hoy. ¡Hasta pronto!